Buenos días Honduras, bienvenidos a nuestro primer sorteo y último día millonario de este año, pues hoy es sábado 30 de diciembre del año 2023. En este momento el reloj está marcando las 11 en punto de la mañana. Te saluda Tatiana Varela y te llevamos muchísima alegría y diversión en compañía de Madeline Escobar. Buenos días Madeline. Buenos días Tatiana, qué placer acompañarte como lo mencionaste este sábado millonario 30 de diciembre del año 2023. También agradecemos la compañía de nuestro auditor y notario, quienes están para dar fe y la calidad a nuestros sorteos. Y antes de comenzar la diversión con nuestros juegos, te quiero comentar que Loto ha seguido cambiando vidas durante todo este año, apoyando en esta ocasión a María Albarenca, quien este año 2024 será muy diferente para ella, ya que Loto le ha mejorado la calidad de vida. Veamos más de esta linda historia. Durante más de 30 años, Doña María Marta mantuvo limpia y en orden la escuela Francisco Morazán, ganándose el cariño y respeto de padres, maestros y alumnos. Sin embargo, el tiempo dejó sus huellas, ya que su cadera y columna vertebral tienen desgastes que ya no le permiten movilizarse. De ver, nunca esperaba, nunca esperé yo este gran regalo que me han hecho, me ha hecho Loto. Hoy una silla de ruedas, voy a ir a City Mall, a la Cascada. Ajá, ¿va a ir a pasear? A la Cascada, sí, que me lleven ahí mi hijo a ver. Para ella la Navidad llegó de manera anticipada, ya que el programa Loto Cambiando Vidas con Alegría dejó un medio de movilización que apoyará al viejo andador que solo le permite hacer pequeños movimientos dentro de su casa. Observamos cómo el programa Loto Cambiando Vidas cambió muchas vidas en este 2023 y lo seguirá haciendo en este 2024. Ahora sí, es momento de comenzar la diversión con nuestro nuevo juego, Juga 3. Recordá que con Juga 3 ganas mucho más. Es momento de conocer ese primer dígito y este es el 9, es segundo dígito ganador, el 8, tercer y último dígito afortunado y este es el 2. Número ganador en Juga 3 es el 982. Felicidades. Ahora es momento de conocer los dos afortunados números ganadores al otro lado del set junto a Tatiana. Muchas gracias Madeline, así es querido jugador, esperamos que tengas tu guía catracha en mano porque vamos a conocer los dos números seleccionados para esta agradable mañana de sábado. Atentos, porque el primer número ganador y su primer dígito favorecido es el 3. Segundo dígito seleccionado, este es el 3. Número ganador 33 con su catrachada Guacal. Segundo número ganador, su primer dígito, este es el 1. Segundo dígito, 5. Número favorecido 15 con su catrachada Lempira. Con gusto te repito los números ganadores para esta mañana en premiados. Posición 1, 33. Posición 2, 15. Muchas felicidades. Acompáñame a pegar y ganar junto a Pega 3. Espero que estés listo para conocer los tres números afortunados en esta agradable mañana. Y te deseo suerte porque se viene el primer número ganador y este, atentos. El 17, segundo número seleccionado para Pega 3. Y este es el 60, tercer y decisivo número ganador, atentos. Porque este es el 40. Con gusto te repito los números ganadores para Pega 3. 17, 60 y 40. Muchas felicidades. Regresamos con Madeline para hacer de tus sueños una realidad. Así es Tatiana, como lo mencionaste, es momento jugadores de que tus sueños se haga una realidad en diaria en el día de hoy sábado. Pero antes debemos incorporar nuestras esferas al juego. Y ahora que nuestras esferas ya se están mezclando, te quiero comentar que hoy es sábado Noche Millonaria. Y nuestro nuevo monto de nuestro Loto Superpremio está en 5 millones de lempiras con su jugada doble. Te invito a que asistas a algún punto de venta Loto o ingreses a loto.hn para volverte el próximo millonario de Honduras. Ahora sí vamos a conocer cuál es ese afortunado número ganador en diaria y ese primer dígito afortunado es el 9. Segundo dígito ganador. Muchísima suerte a todos porque este es el 1. Número ganador en diaria es el 91 con su símbolo de sueños Tortuga. Pero si eres jugador para Multiex, es momento de saber cómo vas a multiplicar tu dinero si eres un afortunado ganador en diaria. Atentos a todos porque ese esfero favorece en su jugada de Multiex. La afortunada es jugada gratis. Recuerda querido jugador que tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en diaria. Pero si eres jugador para más uno, Tatiana te dará a conocer ese número ganador. Muchas gracias Madeline, así es querido jugador, te deseo muchísima suerte porque vamos a conocer el número afortunado para más uno en esta agradable mañana de sábado. Y este es, atentos, porque este es el 2. Número favorecido para diaria, 91 con su símbolo de sueños Tortuga. Para Multiex, jugada gratis para más uno, 91 más dos. Muchas felicidades. Esperemos que formes parte de nuestros ganadores para esta mañana. Y tenemos un mensaje muy importante para vos y es que mañana, 31 de diciembre, nuestros sorteos se estarán transmitiendo con normalidad en los horarios de 11 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche a través de los canales que ya conoces. Continúa divirtiéndote en esta víspera de Año Nuevo, Madeline. Así es, Etneni, esperamos que nos sintonicen en nuestro sorteo de hoy a las 13 en punto de la tarde. No se lo pierdan. A jugar se ha dicho con Loto. Donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. ¡Loto!